Bueno, vamos. Se llama Placer y Olvido. Desamor. Historia de desamor. Ahí, Maurito, ¿para qué? Tenemos a vos. Seguimos. Estamos aquí en la misma cama. Gracias por venir y calmar mis ganas. La pasé muy bien. Creo que soñaba el volver a verte para comprobar que ya no te amo como lo hice un día. Gracias a tu engaño y a tu cobardía. Hoy solo me sirves como fantasía. Te agradezco la lección. Y ahora vete. Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama. Te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas de aprovechar tu cuerpo y satisfacerme. No te sorprendas. Que no te pida que me abraces, que duermas conmigo. Y ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo. Y ahora solo te me antojas para placer y olvido. Los aplausos por ahí, los aplausos. Realmente una historia fuerte, ¿no? Siempre cuando interpreto un tema trato de meterme en la canción, así que espero que les haya llegado. Bueno, vamos durmiendo en el lugar equivocado. Muchos lo deben conocer. Ese es caro, dice. Sol. 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 Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Si nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Una vez más? Una vez más 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 Gracias.